Un artista, su recorrido, ciclo de entrevistas en el programa Impulso, para la difusión de los artistas locales. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. María, ¿cómo estás? Muy bien. María, ¿cómo tendría que presentarte yo? ¿Como una actriz? Bueno, entre otras cosas, sí. Como una actriz, pensaba en las preguntas que se hacen siempre en estas entrevistas. Y creo que el centro de todo está en la búsqueda de la belleza. En todas las cosas que he hecho, ¿no? Porque estudié literatura, estudié pintura, estudié teatro. También me interesan prácticas espirituales, como por ejemplo el budismo zen. Y en el fondo, en el centro en realidad de todo eso, creo que está eso, ¿no? La búsqueda de la belleza. Pero no de una belleza estereotipada, o sea, la belleza que nos transmiten por los medios de comunicación, o lo que se supone que es la belleza, sino como una actitud frente a la vida, que está más allá del arte incluso, ¿no? Como esto de estar atravesado por esa búsqueda y poder encontrarla en todos lados. Y bueno, pensaba en una anécdota que hay sobre Jesús. Parece que Jesús iba caminando con sus apóstoles. Y en un momento se cruzaron con un perro muerto, ¿no? Que estaba en descomposición. Que es agradable, ¿no? Dice el apóstol. Y Jesús lo mira y dice, no, no, mira, mira qué lindos son sus dientes. Y siempre pienso en esa idea, ¿no? De poder encontrar la belleza en lo que sea. No solo en lo que supuestamente es bello, sino incluso en aquello que supuestamente también es feo, o que es muy simple, o que es muy cotidiano, ¿no? Y creo que eso es lo que persigo. Tal vez mucho te conocemos más que nada por la parte artística, tal vez, de verte sobre el escenario. Pero bueno, como me dijiste, hay otras vocaciones que tenés. Pero ¿dónde comienza tu vínculo con el arte, en realidad? Creo que empieza con la relación con la naturaleza. Yo nací en Las Flores. Me vine acá cuando tenía dos años. Y me acuerdo de mi abuela dándole de comer a las gallinas. Y me acuerdo que las llamaba, hacía un ruido, ¿no? Una cosa así. Y les daba el maíz. Y yo sentía que era como muy... Que tenía mucho poder eso, ¿no? Lo que estaba haciendo. Y después cuando ella se iba, yo hacía lo mismo. Pero no tenía maíz. Yo creo que las engañaba, ¿viste? A las gallinas, las llamaba así. Las gallinas me rodeaban y se me quedaban mirando, como diciendo, ¿y qué onda? ¿Y el maíz dónde está? Es como una anécdota que recuerdo así de mi abuela. Y de estar ahí entre los árboles y los animales de chiquita. Me gustaban siempre los gatos, los perros. Y después me vine a Casa Ladillo. Mi papá tenía el restaurante Truco Tercero en la ruta. Y creo que tiene que ver con los dos, ¿no? Con mi papá y con mi mamá esto de la belleza. Por distintos motivos. Mi mamá era una mujer muy sensible, pero más visual. Ella decía que le gustaban las cosas bellas. Para criticar mis cuadros, lo decía. Y de mi papá recuerdo que él era muy histriónico. Y era muy gracioso. Y muy charlatán. Y yo creo que mucha gente iba para comer, pero también para escucharlo a él. Entonces esa cualidad de mi papá a mí me llamaba mucho la atención. Y él era muy extrovertido. Y yo en realidad no. Yo soy bastante introvertida. Pero con la práctica, por ejemplo, en eso me ayudó muchísimo teatro, ¿no? Con la práctica pude sentirme cómoda y desinhibirme. Después de mucho tiempo, ¿no? Y también tiene que ver con la docencia. Hasta que, digamos, pude dar clases, pasó un tiempo, ¿no? Hasta que me animé a pararme delante de un grupo y empezar a hablar. No era algo que yo tenía planteado desde el principio. ¿Qué llegó primero? ¿La actuación o la docencia? Digo, el enfrentar gente. Primero llegó la literatura. El dibujo. De chica dibujaba muchísimo. Dibujaba mucho. Después ya más de adolescente leía. Entonces, cuando terminé la secundaria, no sabía si elegir pintu, o sea, una carrera artística o elegir letras. Me cuesta mucho esto de elegir. Siempre elijo dos cosas. No sé por qué. Será porque tengo ascendente en Géminis. Entonces, o hago las dos cosas juntas o primero hago una y luego hago la otra. Pero no puedo evitarlo. Quiero decirte algo. Antes de que lo digas, ya me estaba sintiendo identificada. Estaba hablando con un geminiano. Ah, mirá. Yo tengo sol en cáncer, luna en cáncer. O sea, que hay mucha agua, mucha emoción. Menos mal que tengo Géminis porque si no sería así, un mar de emociones. Que no tiene fin, ¿viste? Que no tiene orden. Así que, bueno, como no me podía decidir, hacía todo lo que iba a hacer. Y me acuerdo que el primer año empecé antropología, además. Porque yo pensaba que era una carrera que era como el estudio del hombre. Digo, bueno, acá está todo. Pero no, era muy científica para mí. Nada que ver. Y después, al año siguiente, sí, empecé letras en La Plata. Que fue como sigue siendo mi carrera madre. Tuve una muy buena formación. Una formación muy clásica. Estudié griego, latín. Fui muchísimo. Justo en esa etapa también se quemó el restaurante de mis viejos. Que eso fue como, bueno, fue la tragedia familiar. Mi papá venía de la Guerra Civil Española. Mi mamá venía de orígenes también muy, muy humildes. Once hermanos, ¿viste? Viviendo todos juntos en una casa de barro. Así que vengo de una familia con mucho sufrimiento, ¿no? Y con mucho padecimiento y abandono y todo eso. Así que cuando me acuerdo que yo volvía de La Plata, me habían avisado que se había quemado el restaurante. Pero no me imaginaba realmente lo que había pasado. Y miré así, pasando por la ruta, me traía el colectivo. Y parecía que había quedado una bomba en el lugar. Y bueno, después se reconstruyó y todo. Bueno, como consecuencia de ello, yo empecé a trabajar en La Plata, en la gobernación. Y al mismo tiempo estudiaba letras. En esa época ya intenté entrar a estudiar teatro en La Plata, en la escuela de teatro en La Plata. Hice el curso de ingreso, pero después me di cuenta que era demasiado, bueno, y dejé. Y después me fui a Buenos Aires, porque era el sueño de la piba vivir en Buenos Aires. Ahí estaba todo, era como el centro del universo. Todo lo que a mí me interesaba, digamos, el arte sobre todo. Y ahí estudié pintura en la escuela Prilidiano Pueyrredón, que ya ahora no existe más, se llama IUNA. Bueno, una etapa hermosa también. Una de las cosas buenas de estudiar son los compañeros y los profesores, una etapa así de mucha camaradería, de compartir, de salir. Y después lo último sí fue teatro. Este... Empecé, bueno, hice varios cursos, pero el que terminé fue con una mujer que se llama, una profesora, actriz, Virginia Lombardo, en la zona de Palermo. Tres años. Y hicimos una obra durante todo un año. Eran épocas duras, por el 2001, por ahí me acuerdo que no tenía ni plata para tomarme el colectivo, así que me iba en bicicleta, y venía en bicicleta con mi bolsito y con la ropa. Y fue una experiencia muy linda. Y, bueno, después ya me vine para Saladillo, pero siempre mantuve el vínculo con Buenos Aires y lo sigo manteniendo ahora. Necesito esas dos cosas, ¿no? De nuevo, ¿no? Necesito venir acá y estar más tranqui, pero también necesito así la gran ciudad y todo el movimiento y la apertura mental también que hay en Buenos Aires. ¿Y ya tenías en mente qué querías hacer de tu futuro? Sobre todo quería trabajar, porque había pasado por etapas así de no tener trabajo, ¿no? Como profesora. Y acá tuve la posibilidad en ese momento de tener mucho trabajo. Entonces agarraba todo, primaria, secundaria, escuelas en el campo. Así que tuve una experiencia muy amplia en ese sentido. Después también empecé en el Instituto 16, en superior. Trabajé en la Escuela de Hermanas, en el Colegio Nacional, en la Escuela Técnica, en la Escuela 16, 18. O sea que trabajé en muchos lugares. Tenía como 40 horas de clase en un momento. ¿Todo con literatura? No, literatura y arte, porque ya me había recibido de las dos carreras. Entonces tenía las dos posibilidades de dar. En la Escuela de Estética también estuve 10 años. Ahí daba literatura. Y bueno, cuando empecé la Escuela de Estética, y lo conocí Esteban, ahí ya me metí en el Grupo Comedia de Saladillo. Me llamaba mucho la atención, porque cuando yo me fui de Saladillo, no existía el teatro de Saladillo, no había nada. Ahí yo veía que hacían Drácula y digo, guau, ¿qué pasó en Saladillo? Una movida así importante, teatral. Así que mi sueño era también actuar en comedia. Y empecé con el grupo, bueno, todavía sigo. Y bueno, este año, ahora que te contaba que me quebré, me tomé un pequeño descanso, pero bueno, el año que viene ya volveré. Y ahí me formé, sobre todo, más como en la comedia, justamente. Porque es lo que le gusta a Esteban, lo que siempre hacemos. Así que transité la comedia, que bueno, exige mucha precisión, respetar mucho los ritmos y haciendo un trabajo así muy fino, bueno, de ensayar muchísimo. En las primeras épocas ensayábamos tres veces por semana, o sea, que era un compromiso así muy, muy, muy importante. Había mucha, mucha actividad. Y mucha gente alrededor, ¿no? Así que también mucha camaradería. Para mí el teatro, además de su función estética, también tiene una función social muy fuerte, ¿no? El teatro es el encuentro, es poder compartir, armar un grupo, tolerar las diferencias o aceptar las diferencias, equilibrarse entre todos y juntos llevar una obra adelante. O sea, que eso implica también estar muy comprometido con el otro, ¿no? Y me parece súper importante. El teatro recupera también esta idea de poder hacer un rito. Es religioso en ese sentido, ¿no? Porque en los antiguos ritos de nuestros ancestros, la función del rito es romper con el tiempo y el espacio cotidianos. Entonces salirnos, es la ceremonia, ¿no? La ceremonia religiosa que te pone fuera de ese espacio cotidiano y ahí entras en otro tiempo y en otro espacio. Y, bueno, el actor de alguna forma hereda la capacidad del sacerdote, ¿no? De convocar todas esas fuerzas y de que todos los demás participen, ¿no? La comunidad entera pueda participar. Y creo que inconscientemente seguimos yendo al teatro buscando eso, reencontrarnos nuevamente con eso, ¿no? Porque es toda una ceremonia, ¿no? Hay que sacar la entrada, hay que vestirse, hay que tomarse colectivo, hay que ir a algún lado. Bueno, también el año pasado estuvimos haciendo teatro por Zoom. Era un poco difícil, pero se podía. Y lo interesante es que el teatro no murió, ¿no? A pesar como no morirá la literatura ni la pintura, porque necesitamos encontrarnos con el otro directamente, ¿no? Porque nosotros podemos, los actores pueden seguir actuando, no sé yo, en televisión, no haciendo cine, pero el encuentro en la sala es otra cosa. Ahí es en vivo todo. Está en ese momento jugándose. Es la presencia, ¿no? Lo que se juega. Aparte la misma devolución del público en el mismo momento. Exactamente. Y hace que la obra siempre sea diferente. Y uno lo nota cuando está actuando. Viste, hoy no se rieron. ¿Qué pasa que no se ríen? No hice nada y se rieron también, ¿viste? No dije nada o caminé y se ríen. ¿Por qué se habrán reído? Darse cuenta, ¿no? De lo que hacés. ¿Eso lo vas tomando para otra obra? Claro. No, me han pasado accidentes también. Me acuerdo, estábamos haciendo una obra que se llama Nunca fuiste tan adorable. Muy linda obra. Bueno, y empezamos. La primera escena era muy desordenada porque era un momento en que la familia se estaba mudando. Así que llevamos cosas de acá para allá, ¿no? Y en un momento, yo no sé qué me pasó. Y me caí. Me caí y quedé patas para arriba. No lo hice a propósito. Pero la gente está allá. ¡Guau! Fue genial. Fue maravilloso ese momento. Y yo enseguida me levanté, qué sé yo, y justo en el momento siguiente yo tenía que decir un monólogo. Pero con ese acto inconsciente había atraído toda la atención del público. O sea, que estaban todos así, esperando que yo dijera el monólogo. Que me llevó a estudiarme ese monólogo un montón de tiempo porque era muy gracioso, ¿no? Y bueno, fue genial. O sea, que el accidente también forma parte. Y eso está bien, ¿no? Poder tomarlo al accidente e integrarlo dentro de la obra. Y quedó para las próximas... No, porque no sé si la otra vez me caí. Esa vez me caí. Esa vez me caí. Porque cuando lo querés fingir no te sale igual. Fue espontáneo, ¿viste? Sí, eso es uno de los trucos del actor. Que tiene que tomar lo que está e incorporarlo a la obra. O puede ser que te olvides algo y lo tenés que transformar. O puede ser que alguien se olvide la letra y hay que salvar la obra, como sea, ¿viste? Otra vez me acuerdo que llovía muchísimo. No sé si caía granizada como la otra vez. Estábamos con Mastantuono actuando con el Masta. Y estábamos así en el escenario y se escuchaba que llovía, que parecía que se caía el mundo. Y yo decía, che, gritemos porque no la gente lo va a escuchar a un carajo. Entonces unos gritos pegábamos. A veces me escuchaban siempre. Yo tengo la voz bajita, ¿viste? Pero para actuar saco la voz. Así que era gritar el doble porque teníamos miedo de que la gente no escuchara. Claro, porque estaba lloviendo. Pero en realidad lo que pasaba era que se escuchaba más en la parte del escenario que en la parte de la sala. No se escuchaba tanto. Y nosotros gritábamos como desesperados para que nos pudieran escuchar. María, ¿y la primera actuación te llegó acá en Saladillo o habías hecho algo ya afuera? En Buenos Aires. Claro, en Buenos Aires ya había actuado. Sí, sí. Y siempre de cada etapa tenía como un grupo de amigos. Porque en ese momento estaba estudiando también pintor en la Pueyrredón. Y un compañero estudiaba teatro. Entonces me fui a ver una obra que hacía. Me llamó mucho la atención lo que hacía. Me acuerdo que él se había hecho un traje de gordo y hacía de gordo en una obra. Hicimos una obra que era sobre unos chicos. O sea, que teníamos que hacer todo de niños. Y bueno, lindas épocas también. De mucho aprendizaje, pero también duras, viste, al mismo tiempo. Después, bueno, se acomodaron las cosas. ¿Y cómo, no sé, si mirabas o tenías algunos referentes a nivel actoral? Sí, miraba mucho cine. Iba mucho al teatro. Bueno, hay un actor que me gusta mucho que se llama Pompeyo Audivert. Que hace un estilo de teatro más expresionista, más exagerado, mucho más gestual. Vinculado también con lo que se llama el teatro del absurdo. Que me interesa un montón también. Que es un tipo de teatro muy existencial. Viste, más filosófico. Entonces, trabaja con lo absurdo del hombre. Con el azar también. Bueno, Alfredo Halcón. Me acuerdo de haberlo visto en el Teatro Municipal San Martín. Haciendo una obra de Beckett. Final de partida. Este tipo de teatro así, del absurdo. Es un teatro en donde no se narra una historia. No hay un principio, un desarrollo y un final. Sino que todo... Hay un conflicto, ¿no? El conflicto sí es la base del teatro. Hay una tensión. Pero no hay una narración. No se cuenta una historia. Sino que más bien parece ser que los personajes están siempre dando vuelta alrededor de lo mismo. Y se plantea un mundo post-apocalíptico, ¿no? Es un mundo donde parece que ya se han muerto todos. El protagonista se llama Ham, como la mitad de Hamlet, ¿no? Porque Ham es... En inglés, Ham actor es el mal actor. Y está paralítico, está ciego y está enfermo. Y tiene un tipo que lo sirve. Y es la relación esa entre el esclavo y el amo, ¿no? Y este planteo, bueno, del fin del mundo, de que todo se terminó, porque tiene que ver con una etapa también de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De toda esta situación de guerra, de destrucción, de holocausto. Entonces, estos personajes están ahí hablando sobre el lenguaje también. Es una discusión sobre el lenguaje, porque el lenguaje ya no significa nada. Incluso un personaje en un momento pregunta, ¿estamos significando, como diciendo, estamos diciendo algo a través de las palabras? Hasta se critica todo, ¿no? Se critica el lenguaje, se critican las instituciones, ¿no? Está todo puesto en crítica en este tipo de obras. Son muy desconcertantes, pero también muestran la realidad humana, ¿no? Lo que nos pasa. ¿Llegaste a hacer algo así acá? No, me gustaría mucho hacer ese tipo de teatro. No es lo más popular. Claro, por eso. No es lo más popular. Igual ahora estoy viendo mucho teatro en Buenos Aires. Como me voy todos los fines de semana, te conté que estoy estudiando en Timbre 4, la escuela de Claudio Torcachir. Ahora estoy aprendiendo algo que no había aprendido, porque bueno, acá en Comedia aprendí a hacer comedias, ¿no? Pero en segundo y en tercer año, en esta escuela, se ve más que nada la tragedia. Y se ve un estilo de teatro que podemos llamar naturalista, ¿no? Que es justamente todo lo opuesto a lo que yo estaba acostumbrada a hacer, que es expresionismo, gestualidad. Así que bueno, estoy aprendiendo algo que es completamente nuevo para mí. No marcar las palabras, sino que todo parezca ser lo más natural posible, ¿no? Y eso, ¿cómo se logra? No actuando desde la forma, sino desde el interior. Se trabajan muchísimo las obras tratando de comprender, bueno, cuál es tu objetivo como personaje. Y bueno, y sobre todo eso, ¿no? De estar vivo en escena. Y de ver cómo te afecta lo que te dice el otro, lo que te dice y lo que hace el otro, ¿no? Y trabajando también el vínculo con el otro. Y me costó un montón acostumbrarme a trabajar así, porque para mí era algo completamente nuevo. Pero bueno, me gustó también, porque me encontré haciendo algo que yo no pensaba que podía hacer. Porque era siempre como trabajar de graciosa, ¿no? Entonces era siempre lo mismo. Y ahora estoy haciendo cosas que nada que ver, ¿no? Personajes más trágicos, hay que tratar de buscar mucha vida interna al personaje. Y charlar mucho sobre los textos. Por ahí estamos con una escena cortita que dura 10 minutos, por ahí estamos, no sé, dos meses haciendo la misma escena. Y cada vez se charla y se vuelve a hacer siempre de manera diferente. Y bueno, a ver, hasta hace poquito ya empezamos la semana, el sábado, empezamos a leer la obra que vamos a hacer en la muestra final. Apenas El fin del mundo se llama. ¿La obra dónde va a ser presentada? En, allá en Timbre 4, en una de las salas de Timbre 4. Queda en Boedo, Boedo al 600. Pero acá en Saladizo, ¿llegaste a ser algo drama? ¿O siempre todas fueron...? Con Esteban hemos hecho algunas obras que son tragicomedias, ¿no? Una que me gustó muchísimo, bueno, esta que te contaba, nunca fuiste tan adorable, tenía partes cómicas y partes realmente trágicas. Hay un suicidio en la obra. Maté un tipo, otra que hice acá con Esteban, esa también, era porque se trataba de un tipo que, bueno, se enloquecía y empezaba a matar gente por cualquier cosa, ¿no? Porque le robaba el lugar en la cola del banco o porque, no sé, por otro tipo de cosas. Y la mujer, que yo llego de la mujer, empieza como a naturalizar esa situación. Pero todo se... O sea, todo es terrible lo que se cuenta porque se habla de muerte. Además, matamos al psicólogo en escena, lo matamos, lo mata mi marido, pero todo se cuenta llevándolo, dándole una vuelta más de tuerca y llevándolo a lo grotesco, ¿viste? Así que era eso, era trágico media, porque la gente se reía de las cosas que hacíamos y de la obra en sí, de los textos, porque tiene que ver con la vida que llevamos, ¿no? Porque, bueno, llegar a matar por ese tipo de cosas es una locura, pero lo que pasa es que llevamos una vida de locos, ¿no? Cuando estamos enfrascados en la rapidez, en tener que viajar y tener que... o tener que hacer muchos trámites. Con Alejandro Cabenagui, me acuerdo que cuando empecé en el grupo de la municipalidad, hice otra obra que se llamaba ¿Cuánto vale una heladera? Y yo, el personaje que yo hacía era la administrativa, muy jodida. El problema que tenía esta mujer era que quería comprar la heladera, no sé cómo era, pero el problema era que no tenía el sistema, no aceptaba la Eñe, y ella se llamaba Piñeiro. Entonces, no había forma de que ella pudiera entrar, o que pagara, o lo que tenía que hacer. Y después también hice otra sí, también. Tiene que ver con esto, ¿no? Del mundo de la administración, de la burocracia, que yo lo detesto tremendamente, odio todo lo que tenga que hacer que tenga que ver con la burocracia. Como el personaje de Gazaya, aquel que... Claro, sí, ese, exactamente, exactamente. Bueno, Gazaya es uno de, claro, Gazaya sí, uno de los grandes referentes para ese tipo, ese estilo de teatro, sí. Y, o sea, un drama bien hecho, todavía no llegaste a ser, es lo que más o menos... Un drama, drama puro... Es lo que estás preparando todavía. Es lo que estoy haciendo ahora, sí. Porque yo te iba a preguntar, ¿qué te resulta, o qué notás que es más difícil hacer reír, o hacer emocionar, llorar a la gente como público? Pregunta esa, famosa. Sí. Hasta ahora aprendí a hacer reír. Claro, por eso. Eso me resulta fácil, y también es como más natural en mí. Tengo esa vis cómica, que se llama esa fuerza cómica. Si bien es cierto que soy introvertida, pero cuando tengo que actuar, me sale, ¿no? Empieza a aparecer algo así, que eso tiene que ver con lo que te contaba de mi papá. Y lo otro no, es un mundo nuevo para mí, pero me atrae un montón. Me llama mucho la atención, es muy profundo, hay que bucear adentro. Justo ahora, bueno, yo doy clases de literatura, y me puse a leer Hamlet, porque tenía que dar la Hamlet. Pero claro, lo que pasa es que cuando un actor por ahí lee una obra, yo soy profesora de literatura, pero también la leo pensando, bueno, y esto se lo tuviera que actuar, ¿cómo lo haría, no? Y con razón se sigue haciendo Hamlet, ¿no? Porque tiene unos monólogos de una profundidad así filosófica y de completa actualidad. Y muchas frases que salen de Hamlet y que se siguen repitiendo, ¿no? Como esa de, algo está podrido en Dinamarca. Otra de las frases famosas es, el mundo está fuera de quicio. Y justo tuve que nacer yo para arreglarlo. Y pensaba en todo esto que está pasando ahora, ¿no? En esta debacle universal que estamos viviendo. Supuestamente estamos en pleno Armagedón, ¿no? Que es la lucha entre el bien y el mal. Y pensaba en todos nosotros, ¿no? Porque, bueno, estamos justo acá. El mundo está fuera de quicio. Y nosotros, supuestamente, tendríamos que estar para arreglarlo, ¿no? Entonces, esas cosas, esas gemas que se encuentran en el teatro y que a veces hacen que lo que ves en una obra parezca más auténtico que lo que ves en la vida real. Esos momentos brillantes que tiene el teatro. Que son así muy conmovedores y que te transforman. Eso es lo bueno de ver grandes obras y de ver grandes artistas. Porque ya no salís igual de la sala. Y Hamlet tiene ese poder. Hamlet cuestiona todo. Él no dice cómo hacer las cosas, sino que cuestiona. Cuestionan la realidad que estamos viviendo. La política está corrupta. Las leyes también. Cuestionan a las mujeres. Mi madre hace un mes que murió mi padre y ya se casó con otro. Es durísimo. Pero te hace pensar y te transforma. Y también muchas veces pasa lo mismo no solo con las grandes obras teatrales, sino con las pinturas también. Porque me gusta mucho ir a los museos, porque yo también pinto. Quería ir, sí, justo a ese tema, a la pintura. Y logré en un momento juntar las dos cosas, porque en los cincuenta aparece un pintor que se llama Jackson Pollock, que descubre como una nueva forma de pintura, porque pinta sobre el piso, en grandes tamaños de lienzo. Y el hecho de pintar vale, o sea, la obra vale como proceso. No solo importa la obra terminada, o sea, el cuadro terminado, que uno va, lo cuelga y aparece en el museo, sino que importa el proceso de la realización. Y es ahí cuando se van a empezar a filmar, por ejemplo, se lo empieza a filmar a él pintando. Y tiene también este valor de ritos ceremoniales. Ahí es como si se pudieran juntar, ¿no? El teatro con la pintura. Porque en definitiva es un artista que está pintando y que está haciendo gestos también frente a los espectadores, ¿no? Como un sacerdote, digamos. Haciendo, de alguna forma, detener el tiempo, ¿no? Concentrarnos en ese momento. Y tiene también un principio, un desarrollo, un final. Hay algo que uno se plantea acá, en Imaginaria. Hace, cuando se hizo Imaginaria, no sé si vos te acordás. Sí, sí. En la primera creo que fue, o en la segunda. Bueno, yo hice una performance que se llamaba Los Siete Rayos. Y, bueno, pintaba frente al público y usaba los colores de la metafísica. El azul, que representa el poder. Y los usaba en ese orden. Y utilizaba distintas herramientas. Un rodillo bien grande, entonces lo pasaba así con el azul, después con una escoba. Porque para cubrir grandes superficies, cuando tenés que pintar así en grandes tamaños, necesitás, no podés pintar con un pincelito, ¿no? De uno. Y después el rojo, también, con otro rollo más chico ya, que es el rojo es el amor. Después el blanco, que es la ascensión. El verde, que representa la sanación, el verde, que representa la energía, y el violeta, el final, que es la transmutación. Y, claro, a medida que iba llegando al final, utilizaba elementos más chicos para trabajar y después finalmente goteaba. Eso fue una experiencia muy linda. Pero, bueno, hay que tener mucha energía para hacerlo y tiene que haber un espacio que te permita. También tiene que ser al aire libre. Así que fue una experiencia muy buena. Y ahora, con la pintura, ¿cómo te encontrás? Bueno, por este accidente, digo. Sí, fue muy raro ese día, porque parece que una parte de mí sabía que algo me iba a pasar. Entonces me acuerdo que compré comida, limpié la casa y hasta preparé un cuadro. Porque últimamente lo que estoy haciendo es sobre el lienzo, hago un goteo hacia el estilo polo, y después lo voy llenando de a poquito con colores, que es como otro tipo de trabajo muy distinto. Porque esto de pintar frente al público se llama expresionismo abstracto y tiene que ver con la pintura de acciones. Algo muy gestual, donde tenés que poner mucha energía, mucho movimiento, trabaja todo el cuerpo. Pero ahora hago como algo medio combinado, algo que tiene que ver con esa energía. Pero la segunda parte, que sería elegir los colores, es más mental, mucho más tranquilo. Lo puedo hacer con mucho tiempo. Entonces había dejado preparado un cuadro, justo ese día. Así que es el cuadro que estoy pintando ahora. De a poquito voy pintando. Con esta mano, con la derecha puedo, con esta todavía no. Me estoy recuperando. ¿Y qué estilo de pintura te preferís? Y yo hago una pintura que podemos llamar abstracta, ¿no? Sí, los estilos que me llamaron siempre la atención fueron el expresionismo abstracto, de Jackson Pollock, el informalismo, de Tapies, de Buffet, hay otro, Fautrie. Porque son pintores que trabajan con mucha materia, trabajan sobre superficies muy grandes, trabajan con la proyección del cuerpo sobre la superficie. También hay cierto principio surrealista que utilizan para trabajar, que es como una herencia del surrealismo, porque la intención es que no haya un plan determinado de entrada, sino más bien que uno trabaje con su inconsciente, que vos puedas plasmar tu inconsciente directamente sobre la tela. Entonces hay que estar en un estado especial y una de las formas por ahí para poder llegar a ese estado es, bueno, tener todo preparado de antemano, ¿no? Saber bien la tela con la que vas a trabajar, tener todos los colores armados y después es como lanzarse al vacío y dejar que, como decía Apolo, como que el cuadro se va pintando solo, ¿viste? Sí, pero vos tenés que estar como presente en ese momento para poder seguir ese buen instinto o dejar que eso fluya, ¿no? También me gusta la idea del artista como alguien que está vacío, que es como un canal y que se deja atravesar por la energía de la divinidad. Si tenés esa suerte, ¿no? Si estás tan concentrado y tan, no sé, tan puro como para que eso pueda pasar. Es como un ideal, pero me gusta esa idea. No trabajar desde el ego, como en la actuación es igual también. No trabajar desde tu personalidad, sino poder correrte de eso y poder dejar que algo te atraviese, ¿no? Algo que no sos vos, pero que puede aparecer en algunos momentos. Incluso dando clase también me ha pasado, ¿no? De que tiene que ver mucho con la recepción del otro. Si hay personas que están atentas y que tienen como una escucha inteligente, hacen que vos puedas decir cosas que por ahí no pensabas decir. O que se te ocurran cosas que no pensabas decir. Pero tiene mucho que ver ahí también el otro, en ese compartir. Todo esto que me contás, todo deriva en el manejo de la energía, la energía de uno. Eso, ¿lo empezaste a trabajar después o ya lo habías adquirido? Porque, bueno, me contaste que estás con la parte del budismo, de la meditación. Y me acuerdo que cuando tomé la primera comunión, yo me di cuenta que algo pasaba ahí. No era que estaba por obligación, algo pasaba. Era una iniciación. Y era fuerte para mí eso. Yo me lo tomaba en serio, quiero decir. No era algo que yo hacía porque me obligaba. Bueno, me tocaba, está bien, me toca hacer esto, pero acá pasa algo, pensaba yo. Sentía que algo pasaba, ¿no? Y me impresionaba muy fuertemente la imagen de Jesús como maestro. De la Virgen también. Y después tenía la necesidad de hacer otras búsquedas. Entonces, cuando llegué a Buenos Aires, Babilonia, estaba todo ahí, ¿no? Entonces, bueno, hice un viaje también, el típico viaje latinoamericano. Conocí a un yanqui que meditaba, que hacía ayunos, que leía un libro que se llamaba Un curso de milagros. Cuando llegué a Buenos Aires, cuando volví a Buenos Aires, tomé contacto con gente que hacía ceremonias con chamanes, ceremonias con la luna. Y leí muchísimo, por ejemplo, a Oyo, que considero que es también un gran maestro, porque yo lo leía y también percibía que había algo ahí que a mí me transformaba, que yo quería buscar. Y fue por Oyo que terminé entrando en el budismo Zen, porque él decía que los budistas eran los mejores meditadores, sobre todo los budistas Zen, y yo sentía que tenía que encontrar un maestro Zen. Eso fue bastante mágico, porque yo formulé el deseo de un maestro Zen, Zen, y a los pocos días me encontré con un diario, me acuerdo de la página 12, y aparecía la noticia de que en Capilla del Monte hay un templo, el templo Senjo Bogenji, y que venía el maestro, el maestro Kosen, un francés que se había formado con Deshimaru, un japonés, y que, bueno, empezaba, que yo, porque todos los que quisiéramos ir, incluso gente que no tuviera ni idea ni formación, podían ir, y bueno, fui. La famosa ley de atracción. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, se ve que ese deseo estuvo bien formulado y era para mí, porque ahí me sucedió. También vi una película que se llama Un Buda, que para los que estén interesados se la recomiendo, que la filmó Diego Rafecas, que también era un monje y era director de cine, y mezcla las dos historias, ¿no? Por un lado, el proceso militar, los desaparecidos, con la búsqueda espiritual. Porque además, sentarse a meditar es muy revolucionario, porque es totalmente anticapitalista, porque un tipo sentado ahí no hace nada, no produce nada, no hay ganancia de nada, ¿no? Estás sentado ahí. Parece que, viste, en vez de hacer la guerra, es mejor sentarse a meditar. Es muy fuerte lo de la meditación, trae muchos beneficios. Y es muy fuerte también la filosofía del Zen, porque hay un concepto que es mu-yo-toku, en japonés quiere decir no esperar nada y no tener objetivos, que es todo lo contrario a lo que nos enseñan nosotros. Vos tenés que tener objetivos, vos sos un tonto si no tenés objetivos, ¿cómo no tenés objetivos en la vida? No, 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 hay que sentarse y no esperar nada. No esperar la iluminación, no esperar sentirte bien, ni sentirte mal, ni nada. Chicantaza, solo sentarse. Entonces ese tipo de cosas, viste, te corren de los lugares donde uno está acomodado y me resultan muy sanadoras, ¿no? Porque también tiene que ver con tratar de llevar adelante la vida que uno quiere tener, tratar de realizarla. Porque, en definitiva, ¿quién está a cargo? Y yo, ¿y quién va a estar si no? Cada uno de nosotros, digo, ¿no? Como surfear la ola, o sea, te tenés que hacer cargo. El que está ahí sentado y cuando estás sentado te aparecen todas las locuras de la mente aparecen en ese momento y lo que nos enseñan los maestros es a tomar distancia para tomar contacto con tu vida intrínseco, ¿no? Que sería el aspecto espiritual que todos tenemos. Y confiar en eso y mirar hacia adentro. Enseñan sobre todo eso, mirar hacia adentro, viste. Para no estar todo el tiempo tan confundido mirando hacia afuera y recibiendo tantas órdenes, ¿no? De cosas que tenés que hacer, de lo que tenés que alcanzar, la vida que tenés que tener, y cómo debe ser, y qué sé yo. No sé, a ver qué me pasa a mí. Sí, porque si no, somos todos muy monótonos, todos haciendo lo mismo, consumiendo lo mismo y así estamos ahora, ¿no? El hombre gran depredador se convirtió en eso y supuestamente estaba llamado a ser un ángel, ¿no? acá en la tierra. Así que, bueno, meditemos más. Creo que mucha gente ya hace un tiempo se ha volcado a este tipo de vida. Exactamente. Hay cada vez más conciencia. Eso está muy bueno. También con la alimentación. Estuve trabajando mucho. Bueno, también es algo que cada vez uno escucha más. Sí. Hay más gente que está viviendo de otra manera. Sí. Que se está dando cuenta. Sí, a través de la alimentación podés hacer una purificación enorme del cuerpo que hace que también te vuelvas más sutil y tengas más contacto con lo espiritual, con otros planos de existencia que existen, a través de los sueños, por ejemplo, los viajes astrales. Así que hay tanto, ¿no? Para experimentar en la tercera dimensión y en las otras. Si podemos llegar. Muchísimo se puede hablar sobre este tema, pero, bueno, ya se nos ha ido prácticamente este rato de charla. La he pasado muy bien. Ha sido más que interesante escucharte. Muchísimas gracias por la escucha y, bueno, por el acompañamiento, por haberme invitado. Y, bueno, mucha suerte en lo que se viene. Muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!